Hola a todos y todas, os traigo el book haul del mes de agosto No sé si recibiré algún libro más o no Si lo recibiré de algún pequeño vídeo o lo subiré en el del mes que viene Pero bueno, os voy a enseñar los libros de este mes Por una parte, Huge 4, que ya habréis visto la review, me imagino Va por el cuarto tomo de la serie, de Ibrea Está genial, quedan dos tomitos y ya me lo he leído También tenemos el tomo número 16 de Bakuman Aquí lo tenéis, ya me lo he leído también, veréis la review próximamente También el tomo número 17 de Bakuman, se va acabando la serie Pero bueno, está genial, también leído, habréis visto, ya me imagino la review O estará a punto de salir También el tomo número 2 de Bungo o Straight Dogs Si no ha salido también la review, lo veréis pronto ya que me lo he leído Son los mangas de este mes Luego también tengo Bran Stoker, los cuentos de medianoche De editorial El Club de Diógenes Valdemar Es un librito bastante barato que cuesta menos de 10 euros Y trae varias historias de Bran Stoker Y bueno, como Drácula se convirtió en uno de mis libros favoritos Pues me he animado a cogerme este Todavía no lo leí Y también en la cena de conocer mejor a Stephen King Pues he cogido este libro que se llama Reading the Bullet Montado en la bala, que también es bastante baratito No llega a 8 euros Es finito Y bueno, con estos dos últimos libros que os enseñé Me regalaron este portasueños Que dicen que no hay mejor nave que un libro Ahí lo podéis ver Nada, es un portasueños Luego también tenemos Por aquí, El arte de simplificar De Dominique Luron Que en un mundo de exceso simplificar es enriquecer la vida Es de Books for Pocket Bueno, sigue mucho la senda de Marie Kondo Ya os habré puesto en anteriores reseñas y anteriores vídeos Habréis visto la reseña Y bueno, sigue mucho en esa línea Y luego tengo los dos primeros libros de Rolly Hatz Que bueno, es por una parte Amor y Viltud Que nos venía con varias cositas Nos venía con este Marca Páginas Nos venía con este otro Son los tres libros Nos venía, que se me cae También este con los nombres de las familias Y nos traía pues Como tres pegatinas pequeñas Aquí podéis ver Es uno de los personajes Becker 86 Y también los Six Falcons Eso nos venía todo con este primer libro Y luego con el segundo Que es Viltud y Verdad Nos traía también varias cositas Nos traía por una parte Este panfleto Donde vemos los Becker Y luego las amigas de De Sein Y por atrás de los libros Y también este Marca Páginas Y luego bueno También he cogido este otro libro Tenía muchas ganas A mí me encantan los escape rooms Dicho en castellano como se dice Y he ido a dos Tengo ganas de ir a más Y bueno pues vi este libro Que en vez de escape room Es escape book Y se conseguirá salir de este libro El secreto del club Weinstein De Ivan Tapia Dice el primer libro Basado en la moda De los escape room Y la verdad es que tiene buena pinta Trae muchos misterios Y bueno dice Entrar es fácil Lo difícil es salir Este no es un libro luso Es un juego de escape En el que tienes Una importante misión que cumplir Ayudar al periodista Candela Fuertes A huir del laberinto Donde está encerrada No sin antes Encontrar las pruebas Que dan cuenta De los planes del poderoso Club Weinstein Para conseguirlo Deberás poner a prueba Tu ingenio Y resolver enigmas De toda clase Que hacen de esta lectura Una experiencia adictiva Incomparable En la que tú eres El auténtico protagonista Acepta ese reto Muy buena pinta Como os digo Luego también me vinieron En la cajita literaria clásica De café y letras Me vino esta Tiempo de luto De Cristóbal Kent De Editorial La Factoría de Ideas Que es de tipo thriller Y también este Que es el cuaderno Ruso de los sueños De Gina Oxner No sé si se pronuncia así Que es bueno Es sobre la guerra soviética Y bueno hasta aquí Este primer vídeo Por así decirlo De book haul Del mes de agosto Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribéis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí